Hola, muy buenas noches. Soy Jessica Vásquez, Miss Petite Universe 2017. Esta noche, así como tú, yo estoy también emocionada de conocer a las nuevas representantes que portarán la corona con gran orgullo de Baja California Sur. Quiero decirles que llegar hasta este lugar no es nada fácil. Comprendo su caminar, los retos, sacrificios y la preparación que todas y cada una de ustedes tiene que desarrollar para poder llegar aquí hasta donde han llegado. Esta noche, quiero agradecer principalmente a mi familia, que sin ellos yo no hubiera podido llegar a ser lo que soy ahora. Miss Petite Universe 2017. Quiero agradecer a mi madre y padre que me han enseñado que las cosas no son nada fáciles. Quiero agradecer a mis hermanas que me han enseñado que luchar por un sueño y hacerlo con gran pasión da buenos resultados. También, quiero agradecer a mis patrocinadores, a mis amigos, maestros, mi novio y a la familia Certámenes México y a quienes creyeron en mí para poder representarlos como la belleza sudcaliforniana. Esta noche, estoy muy segura que saldrán dos grandes representantes que estarán dando a conocer a nuestro país la belleza sudcaliforniana. Sé que se pueden lograr muchas cosas, con sacrificio, con mucha dedicación y sobre todo con mucha perseverancia. Hoy conoceremos a las ganadoras, por lo cual les pido un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Se despide Jessica Vásquez, Miss Petite Universe 2017.